En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Ave María Purísima, sin pecado, concebida. Hoy quería hablarles de varios santos, varios beatos, ¿no? Del siglo XX, los beatos Arnú, Ulrica y Blandina. Y del siglo XVII, los mártires de Santo Domingo de Erquicia. Estamos en el año 1987 y el 18 de octubre, el Santo Padre, el Papa San Juan Pablo II, beatificó estos 16 beatos dominicos, como les decía, San Domingo de Erquicia y sus compañeros, que habían sufrido martirio en el Japón por el siglo XVIII. Entre ellos figuran cuatro españoles, como les decía, Domingo de Erquicia, Miguel de Aosaraga, Antonio González y Lucas Alonso. Los demás eran el filipino Lorenzo Ruiz y nueve japoneses, junto con un italiano y un francés, todos beatificados por el Papa San Juan Pablo II en octubre del 87. Pocos días después, en noviembre de ese mismo año, el Papa, también San Juan Pablo, celebró la beatificación de tres nuevos beatos, con vidas similares, aunque distintos en el tiempo. Ambos se caracterizaron por una santidad en lo ordinario, hecho como Dios manda. El primero es Arnud, que nació en Metz, en Francia. Eran nueve hermanos y tuvo que trabajar pronto para ayudar a la modesta economía familiar. Entró en los hermanos de las escuelas cristianas. Destacó como hombre de intensa oración y penitencia. Austero consigo mismo, era afectuoso con los demás y practicaba la virtud de la eutrapelia, o sea, hacer la vida agradable a todos, la vida agradable a los demás. Trabajó en el Colegio de San José de Reims, se formó muy bien en Sagrada Escritura y en espiritualidad, y fue un gran confesor y experto catequista. Como maestro de novicios, realizó una labor muy fructuosa, como se vio en todos los que pasaron por sus manos. Y santamente murió en el año 1890. Ulrica nació en Alemania en el año 1882. Trabajó como criada en varias casas, tanto en Alemania como en Suiza, y luego entró en la Congregación de las Religiosas de la Caridad de la Santa Cruz. Vivió en dos conventos como cocinera. Su trabajo escondido estaba acompañado con un gran amor al crucifijo, al sagrario y a las religiosas. El Señor le concedió muchas gracias místicas. También entre los pucheros anda el Señor, decía Santa Teresa de Jesús. Y murió esta humilde mística, él en el año 1913 a los 31 años. Y otra beata más es la beata Blandina, que nació en Alemania en el año 1883, que desde niña se distinguió por su amor a la Sagrada Comunión, por su piedad eucarística. Estudió en magisterio y lo ejerció en diversas escuelas, siempre con gran competencia. Ingresó en las religiosas Ursulinas con el nombre de Sor Blandina del Corazón de Jesús. Se dedicó a la enseñanza, fue modelo para las alumnas y compañeras y muy pronto enfermó de tuberculosis. La enfermedad fue para ella una escuela de santificación. Todo lo sufría con paz y con amor. Y así, madura, ya para la eternidad, murió en 1918 a los 35 años. O sea, estos beatos jóvenes y dedicados a la educación. Vamos a pedirle hoy a ellos, por aquellos que necesitan enseñar, a los maestros, en la primaria, a los profesores, en la secundaria, a la universidad. El pedagogo está llamado a vivir una vocación de entrega y de generosidad. Vamos a pedirle a estos beatos, a estos santos, que ayuden a los maestros, a los profesores, para que realmente pongan el corazón en su tarea. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.